Buenas, buenas, buenas a todos los académicos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video informativo de Racing Maníacos. Como sabemos y como es usual a final de cada semestre o a fin de año, comienzan a aparecer los rumores tanto de los jugadores que pueden continuar como de los que no. En este video vamos a hablar de un futbolista que fue muy importante ante la lesión de un compañero y que supo suplantarlo de gran manera, más allá de algún error que tuvo y que sobre todo al final del campeonato y como se terminaron desenvolviendo las cosas, fue bastante recordado por los hinchas. Claramente estamos hablando de quien ocupa el puesto de arquero, recordemos que Gabriel Arias en noviembre del 2021 sufrió la rotula de los ligamentos cruzados durante el partido ante River en el Monumental que Racing perdió por 4 a 0, después de eso el cuerpo técnico de Fernando Gago decidió que el suplente en ese momento, el Chile a Gastón Gómez, fuera el arquero titular durante el primer semestre del 2022 con la triple competencia que se le asomaba a Racing entre torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana. El Chile tuvo muy buenas actuaciones, salvo a Racing en muchísimas situaciones y logró muy buenos números en el arco. Una vez que Arias regresó a comienzos de agosto, Gago optó por entregarle nuevamente la titularidad en el empate 0 a 0 ante Boca y se cree que fue en ese momento cuando la relación se cortó. Posteriormente Gómez sufrió una distensión, cuando se recuperó no fue convocado por no superar la prueba de la balanza y a partir de ahí nunca más fue incluido en la lista de citados, lo que le permitió también a Matías Taliamonte, quien era el tercer arquero el año pasado, hacer el primer suplente de Arias. Ahora, la cuestión es, ¿cuál será el futuro del Chile a Gómez? Y hay novedades respecto a esto. Como su contrato finaliza en junio del 2023 y Racing quiere obtener dinero en una potencial salida, durante la última semana el presidente Víctor Blanco se reunió con Xavi Pascual, representante del arquero, para comunicarle que la intención es en un principio renovarle el vínculo hasta diciembre del 2024 y que luego sea cedido a préstamo con alguna opción de compra. Con esto, la academia evitaría una posible negociación con otro club por parte del jugador o en su defecto también que se vaya como agente libre en junio. Por ahora, las negociaciones siguen en marcha y seguramente va a haber más novedades en los próximos días. Hasta acá llegamos con el vídeo de hoy. No te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal también y por supuesto podés comentar qué opinás de la situación del Chile a Gómez. Nosotros nos vemos la próxima.